Nos estamos celebrando el día de los Música Escuchan las reglas Papás, esposos, hijos y hijas que tienen cualquier reunión en su madre ¡Un aplauso! Gracias a las ganadoras de esta noche. Gracias por darles las manos a sus hijos y seguir bloqueando en este gran punto mágico que es el mundo del mundo. Pero qué tal si nos enamoramos con nuestra próxima presentación. Pero primero, a las madres que vendieron. ¡Ay, claro! Un aplauso también a todas aquellas madres que ayudaron con las ventas del mundo. ¡Represos! ¿Y qué más vendieron? Hay como un amigo chino. ¡Ay! Un aplauso para ella. Ahora, presentando nuestra propia presentación de la Escuela Especializada en Teatro. José Julián Agosti Calvo. Los estudiantes de octavo grado. Junto a Javier Arroyo, de 4 años. Y José Ortiz, ex estudiante de nuestra escuela. ¡Tango Rosa! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Porque no te veo que pensé Que no te veas Rosa 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 ¡Gracias!